El gerente de Cotrans, Acaritama, manifiesta su preocupación ante el aumento de la informalidad en el transporte, situación que ha afectado sus rutas para las zonas rurales y por ende sus ingresos. El tema de la piratería es un tema de nunca acabar, yo por ejemplo la vía Ocaña-Altarra la tengo perdida de la informalidad, ya la rentabilidad de los socios se bajó muy alto, ya no genera casi ingresos, prácticamente los carros viajan solos, porque ya la piratería tomó todo el gremio, afectó todo el gremio, todos los pasajeros lo están tomando ellos y si es en el municipio de Ocaña, pues qué podemos decir con la proliferación de motocicletas venezolanas, en la cual ya el número de motociclistas de colombianos, que era un problema de 2.000 o 1.500 personas, ya estamos llegando a 5.000 o 6.000 motociclistas, porque se vinieron todos los hermanos del país de Venezuela con sus motos y están generando informalidad, en algunos casos inseguridad y todo este problema que estamos teniendo de que se han bajado los recursos de todo el gremio transportador. Otra problemática que se suma a las preocupaciones que aquejan al gremio de transportadores en Ocaña es la falta del convenio con tránsito, situación que también afecta directamente a los transportadores. La falta de convenio es algo que se perjudica al mismo municipio, el municipio deja de recibir recursos del tema de movilizaciones, la ciudad empieza a verse afectada en el tema de seguridad vial, el tema de las empresas, en el tema de siniestralidad, en el tema también de baja de los ingresos, la verdad que es un caos el no tener en este momento el convenio, no está afectando a todos y por eso le pedimos siempre a la administración municipal, yo sé que la Secretaría de Tránsito puede estar haciendo esfuerzos de hacer esto, pero no puede ya demorarse más de un mes esta situación, lo que ya nos está generando es un caos total en tema de la rentabilidad y el tema también de seguridad de las personas que utilizamos medio de transporte en la ciudad de Ocaña. Esas son algunas de las problemáticas que han venido ocasionando quiebres en el sector del transporte legalmente constituido, ocasionado principalmente por el aumento de la informalidad y que empeora por la falta del convenio con la Policía de Tránsito para mitigar el impacto.